¿Te apetece quedar luego? Es que me tengo que duchar y todo y no sé Es que siempre me invitas y me da cosa Es que mi tío me ha dicho que le ayude a Es que no voy a poder Es que no puedo quedar, no puedo Es que... Yo creo que sí, ya te voy diciendo, ¿vale? Es que... Es que a esa hora hace mucho calor Pues no sé, ¿qué va? Es que... Puede... Y si no quieres quedar ¿Qué te cuesta decirme la verdad? Puede que me siente mal Pero mientes y eso me sienta mal ¡Todo mal! Yo sí que quiero quedar Pero es que... Pero es que... Pero es que me viene mal Pero es que... Pero es que... Entonces, ¿quedamos o...? Es que... Me parece que no me queda ropa limpia Es que... Se ha roto el ascensor y vivo arriba del todo Es que... Estoy con mi novia y no la voy a dejar sola Es que... Ma... ma... mañana sí eso Es que... ¿Qué va? Es que... Puede... Y si no quieres quedar ¿Qué te cuesta decirme la verdad? Puede que me siente mal Pero mientes y eso me sienta mal ¡Todo mal! Yo sí que quiero quedar Pero es que... Pero es que... Pero es que me viene mal Pero es que... Pero es que... Mira, déjalo Ya quedaremos otro día Quítalo, quítalo ya